¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? El DJ que inventa con la música DJ, Locomotora Musical Y aquí en adelante arranca el teteo con Locomotora Musical Poniendo salsa como son al final de la jornada Llegó Papa Representando a la República Dominicana DJ sin nombre Y en los Estados Unidos de América LosTraficantes.com Y tú sabes quién está en la cabina, ¿verdad? Locomotora controlando Para los patios, los callejones, los villar, la discoteca Para los bares, para los colmadones, para los tacitas Para todo el que le gusta la salsa, vámonos ahí Se llama Aresta Entrega, salsa como son No le haga daño a nadie Que tú no sabes quién es que te va a pasar la factura después ¡Súbelo! Mi hermano José Chocero 9 Éxito ¡Súbelo! 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 Árroco picadillo Arroz con picadillo Sal de la cueva Sal de la cueva Salsa como son Te la dedico yo Soy Sal de la cueva Dímelo Mauri Atención Rubén Ariel Tatú Mi pala Braulio Arroz con picadillo Yuca 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 Sal de la cueva Sal de la cueva Patrón Mingetti, hermano Julio, se llama Salsas como son, al estilo Locomotora. Y mira, me jalan para atrás, es como una envidia, bendito, qué barbaridad, y me río, yo de esa gente, porque lo mío, mío será, pero como hay gente que me tira, eso siempre pasa. Me voy a tener que preparar, y me voy a hacer una limpieza, pa' que no molesten más. No hay que romper, rompes a la güey, rompes a la güey, con quien sabe no se juega y se respeta, rompes a la güey, y usted que conoce de eso lo debe saber, rompes a la güey, con machete en la mano yo llegaré, llegaré, rompes a la güey. La güey, la güey, la güey, la güey, la güey, la güey. La güey, la güey, la güey, la güey. La gente fuerte de la super volvería, Anisí. Disfrutando de la mezcla salsa como son, con Locomotora Musical. Y eso que yo no sé cómo se llama el DJ Locomotora Musical Llegó Papa LosTrafricantes.com Dale que te dio Toma Natacha No pesará güey No pesará güey Pa' lo duro, pa' lo fuerte No pesará güey Pero que tiene poder, si tiene poder No pesará güey Con los santos no se juega y tú lo sabes bien No pesará güey Y si juega ten cuidado No pesará güey A Ricardo oye que se siente bien No pesará güey Tierra, tierra va a temblar No pesará güey Para esta entrega S.O.O.S.A.R.E.M.O.S.A.R.O.S.A. GAM.O.S.A.R.B. y conmigo tú no podrás yo me preparé pero te rompes Saraway rompes Locomotora Musical Saludos a la gente fuerte de Guatemala a mis panas Guillermo que están activos con quien? Llegó Papa Locomotora Musical. Y dice así Esta entrega musical se llama Salsa como son al estilo Locomotora atención mamón mío Hay luces en la montaña Siete velas encendidas Declamándolas la abuela su rosario al resto mía Dímelo Juan Activo conmigo Se oye la Santa María El corillo fuerte mi hermano Ariel Tatú Dímelo Miguel Luisa Mauri Atención Rubén Dímelo Braulio Y al reloj marcan las pies Solo se escucha el cantar Permanente del coquín El bucaro en el guava El perro que en la escalera Del batey No le teme al mugido del buey Va a su lado y detener Con sus ladridos Calla buey Calla buey Que mi abuelo está dormido Hay música en mis oídos Mi tierra en mi pensamiento Y en mi corazón Yo siento el ritmo cantar de aquel La gente puerta de Curacao ¡Saludos! Las luces de vivo yo Ahora se están apagando Parece que están durmiendo En este roñito mío Se llama Salsa como son ¡Locomón! Y al reloj marcan las pies Solo se escucha el cantar Permanente del coquín El bucaro en el guava El perro que en la escalera Del batey No le teme al mugido del buey Va a su lado y detener Con sus ladridos Calla buey Calla buey Que mi abuelo está dormido Ya se apagaron las luces Calla buey En el terruñito mío Calla buey Que el jíbaro está dormido Calla buey Y se escuchan los ladridos Del perro que dice Calla buey Calla Calla torito Calla buey Se despierta el bivarito Oye que lindo Suenan los colores Oye Calla buey Calla buey Calla buey Calla buey ¡Vamos al swing, gordo! Hay música en mis oídos Locomotora se agobia Y en mi corazón yo siento Costumbres de mi bohío Por eso, por y no La gente fuerte de Brooklyn, saludos, son míos Mi gente linda de la Florida ¡En alta! Que va a ser de madrugada Y hay que trabajar la loma Y el guíbaro se enfogona Si no trabaja mañana Se llama Salsa como son para esta entrega Locomotora Musical Nunca olvides suscribirte a mi canal de YouTube Locomotora Musical En Instagram Arroba DJ Locomotora En San Clau Locomotora Musical Dale Molleto Patrón Benjamín ¡Emanuele! ¡Emanuele! Llegó papá Locomotora Musical Vamos a hacer lo que está como un testeo de la cuarenta y dos Pero en salsa Como son Que está picando en el gallinero Faisan, sácame ese gallo Que está picando en el gallinero Óyeme Faisan, sácame ese gallo Que está picando en el gallinero Faisan, sácame ese gallo Que está picando en el gallinero Mi gallo, mi gallo En la batalla de gallos Llegó primero Faisan, sácame ese gallo Que está picando en el gallinero Quiquiriquiqui canta del gallo, en un barrio callejero. Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero. Ese cajito molestoso, ese cajito magadero. Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero. Oye, que me faisal, sácame ese gallo de aquí, por favor yo te lo ruego. Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero. Que no la quiero, 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 no la quiero. Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero. Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? El DJ que inventa con la música. Fijay, Locomotora Musical. ¡Cieta! Todos preguntan, ¿por qué es Faisal? Locomotora, el primero. Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero. Oye, que me faisal, sácame ese gallo de aquí, que es lo que quiere comer maíz. Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero. Kikiri, 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 kikiri. Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero. Que ese gallito, chale, está paisal, está tocándolo por un agudero. Faisal, sácame ese gallo, que está picando en el gallinero. Faisal, sácame ese gallinero. Oye, que me da, mira, 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 ¡Viva Camila! ¡Voy de Camila! ¡Viva Camila! ¡Que no se junta el gallo con la gallina! ¡Que no se junta el gallo con la gallina! ¡Viva Camila! 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 Salsa como son, con locomotoras. Llegó Pampa. ¡Es mentira! ¡Dale! ¡Dicen! ¡Mi gente linda de Europa! ¡No son míos! ¡Vámonos, Palomina! ¡Perrera! ¡Palcibao! ¡Pal Sur! ¡Pal Este! Para el mundo entero, ¿por con quién? Locomotora Musical. Cuando se acabe la rumba. Cuando se acabe el bembe. Cuando se vaya la gel. ¡Escucha! Después que cierre el cabaret. ¡Aro que ha ido fan! Después que apaguen las luces. Y estemos solos tú y yo. ¡Entonces! Entonces que yo comienzo. A darte todo mi amor. Cuando se acabe la rumba. La gente en la Florida, la gente en la Florida. Y estemos solos tú y yo. Miami en la casa. Entonces que yo comienzo. A darte todo mi amor. A darte todo mi amor. Yo vengo cosita linda. Yo vengo a decirte cosas. Que tú a mí no me adivinas. Cuando se acabe la rumba. Y estemos solos tú y yo. ¡Escucha! Entonces que yo comienzo. Que salga el sol por donde quiera. A darte todo. ¡Dale aventura! Mi amor. Amor. Felicidad. Dicha y alegría. Mamita yo quiero que tú. Que tú seas mía. Cuando se acabe la rumba. Y estemos solos tú y yo. Entonces que yo comienzo. ¡Que no se acabe esta vaina! A darte todo mi amor. Y dice. ¡Sabor! ¡Guachao! ¡Dale panchito! Que llegó el cirujano de tus oídos. Pero en salsa. La suerte que ya no es mía. Después que apaguen las luces. Y cierren el cabaret. Entonces que yo comienzo. Mi luna de miel. Mi luna de miel. No se acabe la rumba. Y estemos solos tú y yo. Entonces que yo comienzo. A darte todo mi amor. Pa' ti, pa' polo. Pa' ti, pa' polo. Pa' ti, pa' polo. Esta mezcla se llama salsa como son. Recordando el como son. Como tú la conoces. ¿Al estilo de quién? Digo Junior. Procopotora musical. Oso verano arcángel. Excelentísimo príncipe de la corte del señor. Defiéndeme capitán de los ejércitos de Dios. De la envidia y la maldad. No aborden mi corazón. Ahora estoy aquí. La que está puerta de sabana a la salsa. Eso mío. Por eso mi San Miguel. Hoy te pido que me guíes. Ya no se puede vivir San Miguel. Ayúdame a laborar. Ya no se puede vivir San Miguel. Ayúdame a laborar. Dale locomotora. Bobby San Miguel. Federico Junior. Suena, Johan. Bobby San Miguel. Bobby San Miguel. Viene Miguelito. Bobby San Miguel. Bobby San Miguel. Sabana. Salsa. Bobby San Miguel. Ay, pero que ayúdame, ayúdame, Miguel. Bobby San Miguel. Que yo quiero, yo quiero echar toda la noche, Miguel. Bobby San Miguel. Ahora, ahora que la gente me quiere ver quizá. Bobby San Miguel. Bobby San Miguel. Líbrame de la lengua de la gente, Miguel. Bobby San Miguel. Ahora, ahora que la rumpeta sabrosa. Bobby San Miguel. Si tú me ayudas, Miguelito, por ti yo rezaré. Bobby San Miguel. Ven pa' acá, pero que ven y ayúdame, Miguel. Bobby San Miguel. Cuídame a mis nietecitos. Para todos los latinos. Para todos los latinos. Vaya Colombia. Bobby San Miguel. Ruega, ruega por todo nosotros. Bobby San Miguel. Ven que mira, mira que te compo vaya para adelante. Bobby San Miguel. Que te quiero cantar de corazón. Bobby San Miguel. Pero Miguel, 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 Miguel Patrón Fabiameo Dime los tardes Y para Erickson El doctor Fran en la casa Quítame, quítame, quítame a mis enemigos La gente fuerte de la zona azul en República Dominicana Lo del Cibao Zona Este Pero Miguel, 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 Miguel Mi hermano Mangana y producción De la compañía Lo que representa al locomotora musical En la zona de la Florida, Miami Son míos Fabio ¿Te acuerdas de esta? La cosa está dura Pero seguimos tirando pa'lante Tirando el pleito ¿Sabes por qué? Porque al final ¿Cómo están las cosas? No pretendan Que me mude de aquí No puedo vivir En otro lugar Mucha gente ya no sabe vivir Y la vecindad Es cosa de antaño Que no vuelve más No lo quiero imaginar Se llama Salsa como son Me quedo en el barrio Al estilo Junto a mis amigos Locomotora Son todas las calles Mangana y conmigo Casa pobre Casa grande De nobleza Inmemorable Casa pobre Casa grande Dímelo peluche Casa donde amar es El chat en la casa El chat en la casa Llegó el coro 809 Vamos a esto Dímelo Dutti Según se me indica Mi nuevo hogar será Un octavo piso Y no hay donde sembrar Ni balcón para cantar Dicen que hay supermarqué Vende todo al contado No te pueden fiar Ni un partillo de leche Eso es otro cantar Atiéndame coño Quiero imaginar Me quedo en el barrio ¿Con quién? Junto a mis amigos Son todas las calles Mangana y conmigo Casa pobre Casa grande De nobleza Inmemorable Salsa como son Casa pobre Casa grande Casa donde amar es Sabana Salsa Es muy cierto que en mi casa Hay necesidad Son muchas las veces Que no hay para comprar Pero al fin y al cabo Se me compensa Con la unión familia Que me barrió la hermandad Es la pura verdad Señores de casa grande Si usted no me entiende Venga aquí una tarde La vida es sencilla En mi casa pobre Casa pobre Casa grande De nobleza Inmemorable Casa pobre Casa grande Dime Carrillo Mi pano Mi pano Mi sal Menor Tiquiti Yo sigo en alta Casa pobre Casa grande Casa donde amar es Sartén No me hablen de judarme No pretendan que me cambie Si la cosa canadilla está peor Y la galleta que arde Es mi madre Casa pobre Casa grande De nobleza Inmemorable Casa donde amar es Sartén Me ofrecen un nuevo hogar Donde no conozco a nadie Sería volver a empezar Lejos de mi Casa grande Dice Manauri Pa' lo que está sembrado Que ni llueva Sabana Salsa Y esto es Salsa como son Con locomotora musical Casa pobre Casa grande Dime la cuesta Casa de la felicidad Casa donde amar es Sartén Casa pobre Casa grande Y ves la calle Donde me críe Aquí están Todas mis amistades Casa pobre Casa grande Barrio de ayer Barrio de hoy Aquí me quedo De aquí No me voy No me voy Casa pobre Casa grande Yo no puedo vivir Entre cuatro paredes Por eso no me digas Que aquí no me quedes No, no, no te vas Casa pobre Casa grande Casa pobre Casa grande Casa donde amar es Sartén Recuerda que la estadística De la vida El mejor no existe Ni el número uno Tampoco Esto es lo que se llama Entretenimiento Para el público Y se llaman Salsa Como son Locomotora Música Vamos a esto Sube Dale que yo no soy un pariguayo Yo soy de Herrera Maldita sea ¡Ea! Al cantar el gallo Por la mañana Oye yo me pongo a baracha ¡Van ganay! Hermano yo soy sonero Y vengo de Panamá A tratar de divertirlos Con mi casita de allá Creo que nací pa' esto Porque lo llevo en la cena Mi cantar quita las penas La música yo la siento Yo te cantaré contento Si tú me dices cositas malas Acuérdate que se la lleva el viento ¿Cómo es que le llaman a Mancanay? Sonerito me llaman Sonerito me llaman Al cantar la ruta por la mañana Sonerito me llaman Oye y el guaguaco me reclama Sonerito me llaman Desde la frica lejana Sonerito me llaman Oye y el Panamá Sonerito me llaman Me dicen que me voy a marchar Sonerito me llaman Dale que estoy contigo Yo no soy el número uno Pero el número uno Está vuelto loco por hablar conmigo Sonerito me llaman Ahora te vengo Sonerito me llaman Sonerito me llaman Yo ya me reclaman Sonerito me llaman Pero que tú estás y tú Jay Tremendo en la casa Sonerito me llaman El que no sabe que es Llegó el ejemplo Sonerito me llaman Ahora la salsa que te salpique Sonerito me llaman Que me caiga al bajo mi hermano Recuerda que en esta vida Unas van de cal Y otras van de arena Pero mejores son Las que se quedan Martín Dímelo Adam Vamos al flow Te molesta que yo hablo mucho Por no póngalo como Tora Te molesta que yo corto la salsa Por no póngalo como Tora Nadie te está poniendo un 38 Para que tú me escuches Cada quien con su estilo La suerte que yo no soy El mejor DJ del mundo Que coge frase De TikTok Pase ese viral Yo soy lo orgánico Natural Me llaman Desde la frica lejana Me llaman El tima ya me reclama Me llaman Oye mi mamá Me llaman Mira negrita del barrio Me llaman Mira como reclama Me llaman Porque vengo botando plama Ay sabroso Me llaman La mente me dice Me llaman Me llaman Me llaman Se llama salsa como son Al estilo Locomotora ¿Quién es que la está poniendo? Locomotora Musical Al final de la jornada ¿Quién dijo miedo señores? ¿Quién temía murmuraciones? Bien no lo veo Muy mal lo veo Lo mismo Va a seguir En este mundo gigante En este mundo gigante El que no echa pa'lante Atrás quedará Por siempre atrás quedará Estoy pulseando Todo aquel que tiene miedo Jamás será buen guerrero Si nuestra voz es artista No goza Mujer bonita Todo aquel que tiene miedo Jamás será buen guerrero Y si se duerme un momento Lo dan por muerto No muestres miedo a tu adversario Que te come el jugo Este mundo es mío Y yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Y yo se la doy A quien yo quiera Este mundo es mío Y yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Y yo se la doy A quien yo quiera Este mundo es mío Y yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía Y yo se la doy A quien yo quiera Este mundo es mío Y yo lo vivo A mi manera Esta vida es mía La leña, me llaman Popo Como Zapata, Bolívar y Martín Voy pa'lante, voy sin miedo Si la escuela de la vida me ha dado El consejo verdadero Que con la rabia el ritmo en mi corazón Que yo le canto al mundo entero Dímelo Andy 31 Ahí está mi luna Brian en la casa Normalito Salsa como son Al estilo locomotora Se llama Salsa como son No se queda para lo del castillo Esa es en esa esquina, me Estoy esperando una chiva Música Y parece que ahora va rumbo a Nueva York Ahora, ojo Que, 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 que Tengo tres días tengo la remesa preparada Van, agua, azúcar, paredes, rezo La ven, la ven, la ven, la ven Bueno chicos, también llevo la ven Ahora, te quiero decir una cosa Que partimos a las tres Y van a rumbo a Nueva York Salsa como son Paulino Quiero llegar a la tierra Donde los negros son fuertes Y se hacen respetar Quiero gozar en las calles Quiero bailar con mi negra Quiero llegar con guerrilla Que está llenido de ventes Quítale algunos chavitos Meterme en nuevo a bolsillos Y en la pauta Acelera, barco, acelera Acelera, barco, acelera Paulino Acelera, barco, acelera Acelera, barco, acelera Acelera, barco, acelera Acelera, barco, acelera Donde Río vive yo quiero llegar Acelera, barco, acelera Y los billetes verdes me voy a quitar Acelera, barco, acelera Para poder así mi situación cambiar Acelera, barco, acelera Acelera, barco, acelera Acelera, barco, acelera Pero que mira como me va y se acelera Acelera, barco, acelera Buena aventura y la carretera Acelera, barco, acelera De pronto me voy para Bramera Acelera, barco, acelera Y se ponga la lupa Con estos objetos de aventura Los que oyen ¡Qué rico! La gente fuerte de Basto Estudio Ese tema está muy duro Muy duro Acelera, barco, acelera Te traigo notas al cera Acelera, barco, acelera Pa' que no sea el que quiera Acelera, barco, acelera Si acelera sí, si acelera no Acelera, barco, acelera No hay luz que voy en bandera Acelera, barco, acelera Acelera, barco, acelera Acelera, barco, acelera Yo vengo por ti Me va a venir a casar Acelera, barco, acelera Llegué de nuevo ayer Pero traje mi chequera Acelera, barco, acelera Para bailar Para gozar ¡Ahí! ¡Oye! Dice la salsa En esta entrega Como son Dime de qué presumes Y te diré De qué carece Se llama salsa como son Al estilo locomotora Recuerda Como son Tú perteneces A otro hombre ¡Oh, wow! Yo pertenezco Para mujer Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Pero me tienes ganas Y yo te las tengo también Al, 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 al Cuando te encuentro Por la calle Siento que me busca Tú ¡Síganlo, Contreras! Que me tienes ganas Y no me lo puedes negar Es que me tienes ganas Y no me lo puedes negar Ya no perdamos Más tiempo Nuestro sentimiento Reclama la unión Aunque lo llame Un pecado Tú me has demostrado Que quieres mi... ¡Y hoy yo te lo digo! Rompe la cadena Del dolor ¡Al suelo! ¡Qué consciencia Da mi corazón Watch out! Aunque tú perteneces A otro hombre Y yo pertenezco A otra mujer Pero me tienes ganas Dímelo chido Y yo te las tengo también Pero me tienes ganas Y yo te las tengo tan... El chido De la 183 Mío, 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 mío Mío, mío Ay, corazón Va para el mercado Que me tienes ganas No, no, no te dan Lo que tú quieres Que me tienes ganas Por eso tú por mí te mueres Que me tienes ganas Él tu frío Y yo tu abrigo Que me tienes ganas Solo quiero estar Solo quiero estar Solo quiero estar contigo Que me tienes ganas Sin vergüenza Te lo digo ¡Agramonte! Dale, que esto no salsa Pa' muchachos Salsa Chaval Tiro Mar No puedo ser tu amigo Es que me tienes ganas Che, y el confianza Te lo digo Es que me tienes ganas Y aunque es un amor prohibido Es que me tienes ganas Tú quieres algo conmigo Es que me tienes ganas Si en la cara se te ve Es que me tienes ganas Ven y ven y dime ¿Qué es lo que es? Tan, 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 tan Oye Locomotora musical Llegó Papa Es que me tienes ganas Pa' enredarme Una pregunta Una pregunta Seguimos, paramos Seguimos, paramos Seguimos, paramos Locomotora musical Dicen Chucho, Jacinto y Ramón Que la cosa está que arte Dicen que la situación No está buena para nada Lo que está pasando hoy en día Pero Pablo, Felipe y Simón No salen de fiesta y baile Y exclaman con emoción ¿Qué pasó, Locomotora? La cosa está mejor que antes Watchao Esto no es por Netflix Esto no es HDBO Esto en vivo con Locomotora musical Salsa como son Al estilo mío Escucha Watchao Todo es según el color Del cristal Con que se mira Unos tienen dinero, amor Como Juan Chan Y otros solo dolor En la vida Todo es según el color Del cristal con que se mira Cuando es noche Cuando es noche Allá en el Japón Por allá Por acá todavía hay de día Señor Todo es según el color Del cristal con que se mira Contaba un tipo pan Contaba un tipo pan El pan que no comía Que se mira Y otro pan Que el diastra recogía Todo es según el color Del cristal con que se mira Todo es según el cristal con que se mira Todo es según el color Esta tierra Esta tierra está llena Esta tierra está llena de gente Cada cual lleva un mundo Y su mente Todo es según el color Del cristal con que se mira Del cristal con que se mira Es por eso que te digo Yo y el medio es crítico Ven, pero que chapaña Ven, que no me diga nada, señor Todo es según el color Del cristal con que se mira Ay, aprende Mi filosofía Que no hay más opinión Que la mía Todo es según el color Del cristal con que se mira Locomotora musical Se llama salsa Como son Watch out Todo es según el color Del cristal con que se mira Esta vida es como una pintura Cada cual ve el color Que le ayuda Todo es según el color Del cristal con que se mira Para durar Para durar Mira, caiga y aprende Que en el mundo hay mil lenguas Y hay mil clases de gente Todo es según el color Del cristal con que se mira En la vida Todo es relativo Para todo hay excusa y motivo Amigo Amigo Todo es según el color Del cristal con que se mira Lo que a ti te parece bonito Para otro es una porquería Todo es según el color Del cristal con que se mira El empresario En la vida En la vida encuentro Tipos que creen Que todos lo saben Y no encuentran Cerradura Donde meter una llave Que le llamo Makovic El color El cristal con que se mira Es la tierra Es la tierra Que está llena de gente Cada cual lleva un mundo Y su mente diferente Todo es según el color Del cristal con que se mira Para unos la vida Para otros Para otros Una pesadilla Todo es según el color Del cristal Dímelo, Catherine Que se mira Recuerda que estás escuchando Lo que se llama La mezcla Locomotora musical Salsa como son No olvides Suscribirte a mi canal De SoundCloud Locomotora musical En Instagram Locomotora musical No, en Instagram Arroba DJ Locomotora Así Y en YouTube Locomotora musical Vamos a hacerlo Zambuye Es el piloto Dímelo al cángel Oigan señores Oigan señores No sé lo que va a pasar Cuando llegue el día Que llegue aquel hombre Que fue el enviado de Dios Que se llama Jesús Que se llama Jesús Él trae un garrote Él trae un garrote También un bachete Pa' cortarle la lengua A los habladores Cuidado señores Cuidado señores Cuidado señores Ahora se peligro Porque dicen que traen guante de boxeador Pa' pegarle a los hombres Aquellos bandidos Que lo tienen medido de los pies al cocote Pa' que no haya sorpresas Si usted es ateo Conviértase pronto Tranquilo el cángel Pa' que el día que Cristo Inicie su juicio A usted no le vayan a cortar el cogote Cuidado señores Que trae un garrote Ventura También un bachete Pa' que Pa' cortarle la lengua A los habladores Salsa como son Cuidado señores Que trae un garrote También un bachete Pa' que Dale la lengua A los habladores Si todavía es mi hermano Que trae un garrote Si usted no quiere ser víctima Váyale rezando a Santa Dolores Cuidado señores Que trae un garrote También un bachete Pa' que Pa' cortarle la lengua A los habladores Salsa como son PINCHE LOCO MOTORA Que el epidioso Que quiere verme En el piso Le doy noticia Una vez más Que aquí estoy yo Y el que quiera Controlarme Que el destino Mi destino Lo controla Solo Dios Tumba ya esa sonrisa Y no pretendas más Que te conozco Y no me puedes engañar Que el epidioso No tendrá felicidad hole Como tú Y no te quiera Sé que te encuentro Infidioso Oigo una voz que me dice Son de un paro las gozadas Oye bien esta noticia Todo en la vida se paga Porque te rindo que estás sabroso Sé que te encuentro envidioso Envidioso hasta allá Déjate de criticar Porque yo soy guapañoso Y te voy a poner a gozar Porque te rindo que estás sabroso Sé que te encuentro envidioso El Nene del Brun Dímanos DJ Rompebocina Estén en sintonía con nosotros En esta mega mezcla Salsa como son Al estilo locomotora musical Tranquilos solamente estamos limpiando los oídos Volvió el secre Oh wow Que rico Y nosotros vamos a terminar bonito La mezcla de salsa como son Pero al estilo locomotora musical Escucha Bururú barará ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con Pantaleón Cuando estaba tocando El saxofón Abelardo Bállate en el mar Lidia Elsa Bállate en el mar Jimmy Bugalú Bállate en el mar Darío Muñoz Bállate en el mar La mujer que quiere a dos Lo quiere como hermanito La mujer que quiere a dos Lo quiere como hermanito En una llave Cuando la mujer a los suelta Él vuelve y entra al Instagram De locomotora ¿Cómo está Miguel? Parará Bururú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con Pantaleón Cuando estaba tocando El saxofón Jailo Cañañón Bállate en el mar Bállate en el mar Unos pantalones largos Con los viejos de papá Ayer pasé por tu casa Levanté la vista y vi Un letrero que decía No he nacido para ti Y yo que lo comprendí Quité aquel y puse oro Ni yo para Súbalo Parará Bururú ¿Cómo está Miguel? Parará Bururú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con Pantaleón Cuando estaba tocando El saxofón Hernando Benavides Bállate en el mar William Canitas Bállate en el mar Iván el suavecito Bállate en el mar Ay, oh, Giraldo Bállate en el mar Los desprecios de mujeres Me saben a caramelo Yo la tengo por tener O bien por pasar el rato Le pinto su garabato Me río de su fortuna Pero no quiero ninguna Porque no soy mentejato Muchas personas decían Mendibes ya se acabó Pero aquí lo estoy cantando Hoy con el mismo sabor Qué bueno, bueno Tartón gotero Qué sabrosito suena ese piano Y qué sonoras son las trompetas Bururú, barará ¿Cómo está Miguel? Parará, bururú ¿Cómo está Miguel? Anoche te vi Con Pantaleón Cuando estaba tocando El saxofón Omar el cago Bállate en el mar Cara de cuadro Bállate en el mar El cago de los compadres Bállate en el mar Hueso lento Bállate en el mar William el muñeco El pastuso urbano Bállate en el mar El vieja caravana Bállate en el mar César el romano Bállate en el mar Diego el de la manzana Bállate en el mar Chamizo Bállate en el mar Novio viejo Bállate en el mar William Montes de Oca Bállate en el mar Bállate en el mar Vaya tanta guerra Camina Que eso es lo tuyo Ojo de autos William el piel rojito Bueno, ¿qué le puedo decir? Pazuto ¿Qué le puedo decir? El corto justado Dale las gracias A cada uno de ustedes Que lo hacen posible Porque lo con motora musical Se mantenga vigente Esto es lo que se llama Salsa como son No salsa son Salsa como son Y ya hemos llegado A la parte final Por el día de hoy Recuerda suscribirte A mi canal de YouTube Locomotora Musical Locomotora Musical En San Clau Locomotora Musical También recuerda Suscribirte A mi canal de Instagram Arroba DJ Locomotora Están queridos Gracias por el apoyo Gracias por todo Gracias a cada uno De ustedes Que hacen que yo Me mantenga vigente Están queridos Lamentablemente Tachol Llegamos a la parte final Por el día de hoy Recuerda Gracias a todos